¿Qué pasó en este domicilio? ¿Qué emergencia tuvieron? Bueno, el termotanque de agua seguramente se taponó y bueno, tomó fuego pero enseguida le tiraron en el extinguidor, el fuego se apagó enseguida lo que pasa es que quedó todo el humo y la mezcla del humo y la mezcla del polvo químico del matafuego bueno, generó todo el inconveniente dentro de la casa pero enseguida ya retiramos el humo y ya está todo sin problema ¿Y simplemente el termotanque? Simplemente el termotanque, nada más que eso, no generó ningún otro daño Bueno, o sea, la familia está tranquila, no pasó nada Sí, está todo tranquilo, no pasó nada, gracias a Dios Se pegaron un susto, ¿no? Sí, bueno, pero felizmente no fue nada ¿Qué era el termotanque? Termotanque, sí Sentí una pequeña explosión, se ve que algo no funcionó en ese momento y comenzó a incendiarse Bueno, uno en el primer momento se asusta más tratándose de un elemento del hogar Por supuesto, pero bueno, no fue nada más que eso Por suerte llegaron los bomberos rápidos Bomberos eficaces como siempre, así que todo solucionado Bueno, ahora hay que cambiar el termotanque entonces Ah, por supuesto Bueno, muchas gracias y nos alegramos que estén bien Gracias a ustedes